¡Suscríbete! Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Empezamos con más de estas grabaciones del santuario. En esta ocasión teníamos a Booster Gold. Él nos iba diciendo, no puedo ver muy bien, tengo una mancha. Desde el momento en el que Batman se suicidó delante de mí por algo que hice. De todos modos, no te asustes, la mancha no es real. Nadie la ve sino yo, e incluso yo como que no la veo. Pero es como, en cierto modo la veo. Está bien, mira, sé que no está allí. El cristal está hermosamente claro, es perfecto. O... ahora lo estoy haciendo perfecto. Sigo haciéndolo perfecto. Es... estúpido. Pero cuando me los pongo, a pesar de que estoy 100% seguro de que no hay nada allí, te lo digo, soy positivo, ¿de acuerdo? Pero ahí está, hay algo mal. No es claro, no puedes ver a través de él como necesitas. Hay sangre siempre en el camino. Cambemos de locación y estamos ahora con Blue Beetle y con Booster Gold. Ellos estaban en un sillón, observando las noticias. Estamos a la espera de los comentarios de la Justin League en el informe del Daily Planet de un evento de víctimas en masa en un centro secreto de superhéroes. Ubicado en el centro de Nebraska, el Santuario, como aparentemente se conocía, era un centro de tratamiento para los superhéroes que sufren trastornos emocionales. Y va diciendo las noticias. Booster Gold le dice a Blue Beetle. Lo tengo, la idea, el movimiento. ¿Ah sí? Flash. Vamos a ver a Barry a su laboratorio. Él tendrá todas las pistas por ahora. Lo noqueamos, robamos las pistas y resolvemos el misterio. ¿Qué haría Batman? ¿Qué? Ese es el movimiento más tonto. Literalmente ya lo hiciste. Hiciste eso y Barry te noqueó y te encerraron. Y luego te saqué. Arriesgué mi vida para que pudiéramos tener una mejor idea. Ah sí, exactamente, pero ¿y si la mejor idea es la misma idea? Es el movimiento más tonto, pero son las personas más inteligentes. Así que no lo verán venir. Nunca pensarán en el movimiento más tonto, pero lo haré. Lo acabo de hacer. Ambos chocan sus cervezas. En eso volvemos a ver estos relatos en el santuario. Este era el de Commander Steel. Me morí peleando. No sé cómo se llamaba a sí mismo. Algún tipo de mecanismo androide. Uno de los Dr. Evo. Tenía mi cuerpo en el búnker allí. En la sede de la JLA. Hasta que llegó de espero. Y lo desechó bastante bien. Entonces ese compañero de Black Lantern me levantó de entre los muertos. E hice algunos combates contra varios de mis colegas. No estoy muy orgulloso de eso. Te lo puedo decir. Pero no estaba exactamente en el control de mis facultades. Entonces, estaba muerto otra vez Dr. Light. Pequeña muchacha. Me mató bien esa vez. Volvieron a poner mi cuerpo en la sede de la JLA. Hasta que hubo un alboroto allí y Superwoman lo consiguió de mí. Ella estaba usando mi pierna allí como un palo. Balanceado de esa manera y eso. Golpeando a la gente. Si pudieras imaginarlo. Yo me desperté esa última vez. Vivo de nuevo. No sé si se pagará o algo. No sé qué lo hizo. Probablemente no lo hará. Conociendo mi historial y todo. Es... No. Eso... Dudo que se pegue. Volvemos a cambiar de locación y teníamos ahora a Batman. Ha sido revisado. Skits arriba de él dice. Él me revisó. Ellos estaban enfrente de Batgirl. Barbara le dice. Me imaginé. Pero ya armé todo este sistema. De vuelta en mi base. Es una forma de reconfigurar los algoritmos del siglo XXIV. Lo tengo configurado en mi base. Y si pudiera obtener un segundo con Skits en mi base. En esta plataforma podríamos encontrar... Eso podría ayudar a encontrar a Booster. Skits pregunta. No le dolerá, ¿verdad? Bien. ¿Verdad? Bien. ¿En serio? Genial. Eso es genial. Gracias, Batman. Eres genial. Ponte en contacto conmigo si se ha perdido algo. Superman y Wonder Woman están haciendo una declaración a los medios de comunicación. Una declaración sobre el santuario. Barbara le contesta. Magnífico. Quiero decir, genial. Pero... ¿No deberías estar tú también haciendo eso? ¿No eres tú la trinidad esencial? Yo soy Batman. No hago prensa. Cambiamos de locación nuevamente. Iniciamos con Clark Kent y Lois Lane. Creo que he terminado. Tal vez he terminado. No lo sé. Está ahí. Clark, ve a la cama. Pude escucharlos. Tienen miedo. Miedo de nosotros. Ustedes tienen mucho poder. Ellos sabían eso. Ustedes tienen muchos problemas. Ahora también saben eso. Se supone que tienen miedo. No. Todo el punto de todo... Todo lo que hemos... Todo lo que he hecho. Se supone que no deben estar asustados. Se supone que nadie tiene miedo. Clark, es tarde. Pronto, en algún lugar, va a haber un tren estrellándose contra un asteroide o algo así. Ven. Abrázame hasta que te tengas que ir. Sí, Lois. Lo haré. Yo solo... No creo que haya terminado. Volvemos a estas grabaciones del santuario. Ahora estamos con Solstice. Ah, ahí. Lo hice. Te dije que lo... No. Yo... Lo intenté. Cambiamos de locación nuevamente y estábamos con Batgirl. Ella estaba haciendo algunas pruebas con Skits. ¿Esta es tu base? Bárbara le responde. La uso a veces. Es tranquilo. ¿Y mantienes tu sistema aquí? Sí, sí lo hago. Ya veo y... ¿Puedo preguntar dónde está el sistema? Bárbara le responde. Yo soy el sistema. Oh, tú eres el sistema. Bárbara continúa. Por supuesto. Me imagino que tienes una forma secreta de rastrear a Booster. Entonces, voy a preguntarte dónde está y me lo vas a decir. Skits le responde. No seas absurda. No sé dónde está Booster. Bárbara le dice. Sí, eso es lo que le dijiste a Batman. Le dije eso y sí. Es porque era verdad y es muy contundente. Y ejecutó una serie de exploraciones en el sistema. Y su baticomutadora es... Apuesto que sí, Skits. Pero lo que pasa con Batman es... Que él es tan bueno. Así que no importa lo que te dijo o dónde miró. ¿Sabías que, sin embargo, lo negabas o ocultabas, siempre saldría bien? No veo cómo eso tiene alguna relevancia para... Pero supongo que la pregunta entonces es... ¿Yo soy buena como Batman? Tal vez. No lo sé. Lo intento ser. Pero no creo que ella lo intente en absoluto. Ahí vemos cómo Harley Quinn también estaba en el lugar. Y había llegado con su mazo. ¡Oh, mierda! Ahí cambiamos de locación otra vez. Estábamos en el laboratorio de Barry Allen. Flash estaba haciendo su trabajo. Justo ahí, Booster Gold atraviesa una ventana. ¡Hola, Barry! ¿Cómo va todo el misterio resolviéndose? ¿Lo hice? ¿Booster? ¿Qué te pasa? ¿Qué está mal contigo? Y Flash le da un fuerte golpe a Booster Gold. Ese golpe lo deja en el piso. ¡No! ¡Te muevas! No lo haré si tú no lo haces. ¿Qué? Ahí vemos cómo Booster ataca a Barry Allen y lo deja inconsciente en el piso. Él se pone de pie. ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¡Ted! ¡Carajo, funcionó! Ahí volvemos a ver otra de estas grabaciones del santuario. En su ocasión, era The Protector. Él iba diciendo, estoy contra las drogas. Eso es algo de lo que hago. Todo lo que hago de verdad. No tomes drogas. O de lo contrario, bueno, yo tomé muchas drogas. Mientras decía esas cosas, estaba haciendo muchas otras cosas. Eso era lo contrario de lo que estaba diciendo. A veces pensaba que era gracioso. Me reiría la estupidez de ello. Fue tan estúpido. Todos son tan estúpidos. No consumas drogas. O si no. Así que hice muchas cosas. Y luego, como todo, pensé que era una broma. Yo era una broma. No pensé que las palabras significaran nada. Eran mis palabras. Puedes hacer lo que quieras con tus propias palabras. Pero entonces, yo me convertí. Estaba, toda mi vida fue solo. O de lo contrario. Ahí nos movemos a esta ronda de prensa que estaba dando Clark Kent y la Mujer Maravilla. Tenemos una declaración preparada que nos gustaría hacer. No va a ser largo. Hubo un incidente en una instalación en la que varios de nuestra gente fueron asesinados. Hombres y mujeres valientes que dedicaron su vida al servicio. Quien habían hecho todo lo que estaba a su alcance con su poder para ayudar a los que lo necesitaban. Estas almas nobles están ahora perdidas para siempre. Permítanme asegurarles que estamos utilizando todos los medios a nuestro alcance para investigar este horrible acto. Desafortunadamente, tenemos información limitada sobre quién fue el responsable y por qué han hecho lo que hicieron. Hemos compartido lo que sabemos con las autoridades federales y locales. Como se ha informado, Holly Queen y Booster Gold son buscados para ser interrogados sobre este incidente. Alentamos a cualquier persona que tenga conocimiento de su paradero a ponerse en contacto de inmediato con las autoridades locales. Ahora, dicho esto, nos gustaría abordar las preocupaciones que algunos han expresado con respecto a la función de esta instalación. Ahí regresamos con Blue Beetle y con Booster Gold. Esta última pregunta. ¿Lo ves? No. Y soy Blue Beetle y tú eres Booster. Si no lo veo, no lo ves. Bueno, pues yo sí lo veo. Dice Booster. Él continúa. No sé nada, pero sé algunas cosas. Como héroes. Sé de héroes. En el museo los memoricé. Incluso sé sus cumpleaños. Y sé de viajes en el tiempo. O al menos sobre la policía de los viajes en el tiempo. Esos groseros. ¿Cómo miden para ver si están haciendo trampa? Toman una lectura de media vida de su ARN. Y luego lo comparan. Lo comparan con tu cumpleaños. El relato de Superman continúa. Ese era un lugar llamado El Santuario. Y lo habíamos mantenido fuera del ojo público. El Santuario es un lugar de respiro. Un lugar donde aquellos que viven vidas envueltas en la violencia. Pueden buscar y encontrar un momento de paz. Donde aquellos que han absorbido los golpes duraderos de esa vida de violencia. Pueden buscar y encontrar un momento para sanar. La pregunta entonces surge naturalmente. Si necesitamos paz. Si necesitamos curarnos. Si necesitamos algo. Significa eso que estamos rotos. Estamos de alguna manera contaminados. Somos de alguna manera. Por lo que hemos hecho. Somos de alguna manera ahora de indignos de su confianza. Si reconocemos que aquellos que luchan también son vulnerables. A veces tienen miedo. Significa eso entonces. Que tú que no luchaste ahora eres vulnerable. Eso significa acaso. Que ustedes. Todos ustedes. Siempre deben tener miedo. Nosotros entendemos este dilema. Y esperé hoy para poder aclararlo. Que me hayan aceptado un extranjero como un amigo. Es la mayor alegría de mi vida. Y he intentado seguir ganándome esta amistad. Todos los días. Cada segundo de mi vida. Me he esforzado por ser digno de su honor. De este honor supremo. La etiqueta que muy amablemente me han dado. El de héroe. Ahí teníamos a Bad Girl y a Harley Quinn. Recuerda lo que prometiste. No te preocupes demasiado Bad Girl. No lo voy a matar. Solo lo asesinaré. Eso. Eso es lo mismo Har. En serio. Que no. El relato de Superman continúa. Y he visto una y otra vez a mis colegas. Mis super amigos. Estos verdaderos héroes. Soportando esta maravillosa carga. Comprometidos en esta misma lucha sin fin. He visto a personas de todos los países. Todos los orígenes. Elevarse con poder para luchar contra los peores males. Gritar ante la ignorancia y la derrota. Que habría otro día de dignidad para nuestro mundo. Habrá otro día de honor para nuestro pueblo. Luchando contra una tormenta inimaginable. Han tomado su lugar a lo largo de la barrera. Que nos separa del caos y la muerte. Han contemplado la certeza de la aniquilación. Y han sonreído. Han reído y han dicho simplemente con calma. Aunque me rompan el cuerpo. Me levantaré. Aunque silencies mi voz. Hablaré. Aunque traigas mi muerte. Viviré. Esta es mi casa. Está en mi cuidado. Y aunque busque su destrucción. Yo estoy aquí. Y hoy. Por Dios. No caeré. Lo que deben saber. Lo que sé. Lo que más quiero que entiendan. Lo que tienen que entender. Es que lo hacen con pleno conocimiento del dolor en que incurrirán. Las cicatrices que recogerán. Las. Las pesadillas. Las pesadillas que soportarán por siempre. Así que sí. El santuario existe. Existe para ayudar a estos héroes a recuperarse de este dolor. Para ayudarlos a reconocerse bajo estas cicatrices. Para ayudarlos a despertar de estas pesadillas. Pero su existencia. No debería asustarlos. De lo contrario. Debería consolarlos. Este sufrimiento. Esta necesidad de curación. No es la marca de un loco. Es la herida de un guerrero. Es una señal. Un signo de amor a la verdad. Su hambre de justicia. Y su lucha por el camino americano. Gracias. Cambiamos el lugar y estábamos con Buster Gold. Ted. Te estoy diciendo. Este cuerpo. Este Wall-E. Es cinco días mayor. Cinco días mayor de lo que debería ser. Pues ahí. Harley Quinn y Bad Girl llega. Hola Busty. Estoy aquí para masacrarte. No. No Harley. Masacre sigue siendo matar. Oh vamos. ¿Hay algo que no mata? Volvemos a cambiar estas grabaciones del santuario. Y ahora estábamos con Harley Quinn. Así que Mr. J dijo. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Y dije. Da. Para llegar al otro lado. Y él dijo. No. Para llegar a la casa de ese imbécil. Entonces dijo. Toc Toc. Y yo dije. ¿Quién es? Y dijo. La gallina. Entonces. Él comenzó a pegarme. Y él me golpeó fuerte. Esta historia continuará. Y si. Este es el final de Heroes in Crisis número 4. Este arco. Constará de nueve números. Así que ya vamos un poco más allá. De la mitad. Tendremos un tie-in. De entre las series de Batman y The Flash. De este arco. Heroes in Crisis. Que constará de cuatro números. Si quieren eso. Y la continuación de esta historia aquí en el canal. Ya saben lo que tienen que hacer. Darle amor al video. Likes. Comentarios. Y compartir el video por todos lados. Ustedes son los que deciden. Que series se quedan. Y que otras series no. En el canal. Algo pasa con estos cuerpos de los héroes que han muerto. Al parecer. No son de este tiempo.